¿Qué está ocurriendo con Bitcoin en esta lateralización y qué podemos esperar que ocurra para las próximas semanas? Y sobre todo, a tres días de tener el halving de Bitcoin. El vídeo de hoy es para traer un poco más de claridad sobre lo que se podría llegar a esperar con este movimiento, con esta lateralización, teniendo en cuenta que ahora mismo mucha gente ya está empezando a entrar en miedo porque llevamos cayendo un máximo de un 18% sin prácticamente tener ningún tipo de retroceso. Y los pocos retrocesos que tenemos, como hemos observado en el día de ayer, rápidamente se revuelven para atrás. Hablemos de lo que ha ocurrido aquí, señores. Este mechazo que habría atravesado lo que sería nuestro AR, teniéndolo en cuenta desde una nomenclatura guay. Para quien no lo entienda, vamos a quitarnos de hablar de tanta nomenclatura y tanta cosa, pero simplemente sería el retroceso después de haber llegado a la zona de máximos, ¿vale? Se le llama AR a ese retroceso después de haber cumplimentado toda la subida y empezar a retroceder. De normal, cuando estamos en un rango, los máximos y los mínimos deberían de respetarse, o así es lo que se piensa. Pero, si estudiamos lo suficiente, vamos a poder ver cómo lo normal es meter este tipo de mechacitos. Da igual la complejidad que tengamos, porque esto ahora mismo tiene un nombre. A vosotros nos interesan mucho los nombres, pero según Wyckoff, esto era un ST, un test, digámoslo así, a la parte baja, como una muestra de debilidad. Quiere decir, están testeando, están probando a ver si hay compradores en la parte baja, ¿Cómo? Presionando por debajo de la zona de los mínimos. Eso es lo que querría decir. Y aquí entendamos una cosa, esto es algo totalmente normal. Os voy a poner por pantalla unos cuantos ejemplos de diferentes esquemas Wyckoff, digámoslo así, perfectos. Tened en cuenta que estos son solamente ejemplos, son perfectos en el mercado, en realidad no ocurre así. Pero sí nos puede llegar a hacer una idea de por dónde van los tiros. Número 1, por pantalla, vamos a ver las acumulaciones. Imaginar que el precio de Bitcoin lo que fuese a hacer es seguir subiendo hacia arriba después de toda esta lateralización. Podemos observar algo bastante interesante. Y es que cuando ya hemos hecho nuestro, digámoslo así, parón, como ha ocurrido ahora mismo, es normal. Es común tener tanto movimientos por la parte alta y tanto movimientos por la parte baja. Como podemos observar, esto es algo totalmente normal, que se llama ST, la fase B, o ST en muestra de debilidad, como lo queráis llamar, simplemente es un testeo a la parte baja para ver qué es lo que ocurre. Y este tipo de movimientos se diferencian principalmente porque bajan muy poquito en comparación a los mínimos. No suelen atravesarlos como si fuesen un absoluto cañón. Y, de normal, cuando tengamos luego otra sacudida más adelante, suelen servir como una zona donde ocurren los diferentes test, donde ocurren ese movimiento de apoyo que suele ocurrir. Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo una acumulación con un sprint, con un movimiento de sacudida al final. Pongamos otro diferente, porque existen miles y miles de esquemas, digamoslo así, perfectos. Pero más o menos todos van por la misma mano. Volvemos a tener exactamente lo mismo, pero en este caso no tenemos esa sacudida final. ¿Qué es lo que vemos? También se suele tener, o es común, tener sacudidas en la parte alta y en la parte baja, sobre todo al inicio de la lateralización. Quiere decir, cuando llevamos prácticamente dos o tres ondas. ¿Qué quiero decir con dos o tres ondas? Un parón, el retroceso del parón, podemos decirlo así, y luego la baja de la subida. Digamos, un zigzag de tres o cuatro puntas, como estamos teniendo ahora mismo en nuestro gráfico, en el que tenemos el parón, el retroceso, va a mirar la parte alta y te baja a la parte baja. Estaríamos en lo que se puede llegar a decir un inicio de una lateralización un poquito más grande. Tampoco queremos decir aquí que vaya a durar hasta agosto la lateralización, pero sí que es verdad que esta pinta, al igual que otras lateralizaciones que hemos tenido, a durar más de un mes, dos meses. Y como estamos observando por pantalla, estos son acumulaciones, no reacumulaciones, que sería el caso en el que nos estamos encontrando, porque no venimos de bajar, sino que vendríamos de subir. Ahora os traigo también otro ejemplo, no os preocupéis, pero en todas se ve este tipo de movimientos. Y dirás, vale Gonzalo, ¿y qué pasa si en vez de subir para arriba, vale, pongámoslo así, porque ahora estamos viendo solamente movimientos hacia la parte alta, en la que estamos viendo diferentes sacudidas en la parte baja, lo que pasa es que vamos a caer, y esto han sido los máximos. Imaginar que os estáis poniendo en esa situación, porque no siempre hay que estar alcista. Bueno, ya aquí volvemos otra vez a lo mismo. Si es vuestro caso, si sois bajistas, estamos en la misma situación de lo normal. Cuando nosotros nos encontramos en un gráfico, vemos exactamente lo mismo. El parón, que es lo que estamos teniendo, el testeo al parón, una subida medianamente a la parte alta, y luego una bajada a la zona de mínimos. Como estamos viendo aquí, ya se lo está llamando como lo llamo yo, que sería un ST como muestra de debilidad, ¿vale? Porque atacaría la parte baja. Este ya, al venir de la parte de abajo, podemos decir que se parece un poco más, ahora con una reacumulación lo vamos a ver un poquito mejor, pero tanto tengamos acumulaciones, o tengamos distribuciones, tengamos esquemas para ir a la alza, o esquemas para ir a la baja, vamos a intentar simplificarlo al máximo. Este tipo de movimientos, para atacar máximos y mínimos, son muy comunes. Y sobre todo, cuando hemos dicho solamente tenemos 3-4 ondas dentro del movimiento, llamémoslo ondas, llamémoslo como lo queráis decir, pero simplemente estos movimientos de arriba y abajo que estamos teniendo en estos momentos, que como podemos ver, pues oye, habría parado, bajado una parte baja, subido prácticamente a una parte media, aquí habría hecho un pequeño zigzag, como estamos viendo, para luego ya acabar testeando la parte baja. Y como hemos visto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estaría testeando esta parte baja con una ruptura por bastante poquito. Recordad que los mínimos que cuentan son los mínimos que se hacen después del parón, quiero decir, este es el parón, aquí son los mínimos que cuentan. Aunque tengamos unos mínimos más bajos, por esta parte no nos deberían importar tanto. Con esto, si queréis que dejemos un poquito bonito la lateralización, tenemos nuestra fase A, que habrían sido los diferentes intentos de pararlo, estos dos que habríamos tenido que no lo habrían conseguido, el parón verdadero y el testeo. Eso concluye la fase A. Nos encontramos en una fase B en la que estaríamos viendo si hay actividad en la parte baja. Quiere decir, estamos probando que hay compradores. Si el precio recupera desde esta zona, obviamente es una muy buena noticia. Y entender, al igual que en todas y cada una de las esquemas que os he mostrado, cuando tenemos este tipo de movimientos en la parte baja, el escenario más normal, al haber liquidado, al haber atacado esa parte baja, al haber mostrado fortaleza, suelen ser movimientos a una parte alta. No tienen por qué ser la parte alta y máximos, pero a una parte alta. Lo podemos ver en cualquiera de los esquemas que os puedo enseñar. A todo este esquema que estamos viendo, que obviamente va a ser un esquema hueico, va a ser un esquema lateral, y aún queda tiempo para ver si va a ser una acumulación, una distribución. Entendamos que este tipo de movimientos es algo normal. Son testeos para romper los mínimos y ver qué es lo que está ocurriendo. Sobre todo, aparte, cuando lo que estamos teniendo es que todo el volumen que se observa dentro del gráfico, en todo momento va siendo bajista. Quiere decir, habríamos hecho una sacudida significativa, y aún así, la línea de tendencia de todo el volumen seguiría siendo y tendiendo a la baja. Con esto dicho, se nos junta que en tres días y trece horas, ahí tenemos la cuenta atrás exacta, va a ser el halving de Bitcoin. También, digo una cosa, va a ser el halving de Bitcoin y probablemente haya volatilidad, pero recordar una cosa, en los anteriores halvings, en el momento exacto del halving, no tenemos un movimiento singular, no tenemos un movimiento exagerado. Lo tenemos a posteriori, no en ese exacto momento. Entonces, que tengamos la cuenta atrás tan cercana y tengamos el precio en esta zona, no debería ser una cosa para que nos acabase preocupando a todos. Recordar que, como hemos visto, si estamos en una acumulación, aún puede ocurrir más adelante una sacudida más grande. Imaginar que se quede lateralizando y te mete una secudida a una parte aún más baja. Obviamente, si estamos en una distribución, pues ya está. Se acabó la cosa aquí y ya no hay bullrun, ¿no? Es una de las situaciones que no se estaría barajando tanto. No penséis que por encontrarnos donde nos encontramos, el precio no puede bajar más. Pongo un ejemplo, pero este tipo de movimientos, si estamos para subir más en una acumulación, suelen ser muy normales. ¿Qué quiero decir? Es decir, romper la zona de mínimos para echar a toda la gente que habría comprado anteriormente la lateralización. Y, sobre todo, crear bastante pánico para que las ballenas puedan comprar barato. Esto es algo que puede llegar a pasar. Entonces, no nos confiemos con que hemos visto los mínimos y van a ser en los 60.000 dólares. Ahora, yo ya tengo marcado en mi gráfico cuáles son las zonas que más me interesan a nivel de gráfico diario. Y para eso, os tengo que poner, digamoslo así, el gráfico que hace un tiempo que no enseñábamos. Aquí observamos la lateralización de Bitcoin que habíamos tenido y prácticamente todo el movimiento al alza y los niveles más importantes que se pueden llegar a observar en el mercado. Número uno e importante, tenemos donde principalmente se han comprado todos los Bitcoins de los ETFs o al menos el promedio, por donde se habría quedado, donde las ballenas han estado acumulando y distribuyendo a nivel on-sane, que se nos habría quedado en los 62.000 dólares. Ahora mismo, esto actúa, obviamente, como una especie de resistencia, pero no le daría tanta importancia como la importancia que habría que darle a las diferentes zonas de interés que tenemos por la parte baja. Y es que, señores, en la zona de los 57.000 dólares, tenemos la zona última y más importante de interés de todo el bullrun anterior. Si yo pongo el gráfico semanal, ya podemos observar a lo que nos estamos refiriendo, a cuando estábamos en la zona de máximos, donde anteriormente se habría parado. Sería, podemos decirlo así, un retroceso a la mayor zona de interés de la zona de máximos del bullrun anterior. ¿Veis lo perfecto que sería quedarnos en esta zona? Aparte de todo eso, en la zona de los 57.000 dólares, estamos observando esta línea roja. Esta línea roja nos muestra la primera desviación de los bewaps, que para quien no lo sepa es el promedio de volumen de todo el movimiento alcista que hemos tenido. Podemos seguir aquí las líneas, cómo se echan hacia atrás hasta llegar a la zona de los mínimos, a la zona de los 16.000 dólares. Estas líneas nos habrían acompañado mostrándonos el volumen promedio desde ahí abajo hasta donde nos estamos encontrando ahora. ¿Y cuál es la gracia de todo esto, señores? Que también estarían coincidiendo en la misma zona. Y que aparte de ser la misma zona, si os fijáis muy claramente y vemos los diferentes mínimos que hemos hecho, si en algún momento estaríamos pensando en esta sprint, en esta sacudida que podría llegar a ocurrir, porque no se sabe. No tenemos una bola de cristal que nos diga, va a haber una sacudida. Obviamente no lo sabemos, pero la hipotética sacudida que se podría tener en la parte baja que estamos observando, oye, concordaría bastante bien con atacar y romper por un poquito, como estamos viendo, por solamente un 5%, la zona de mínimos que se nos habría quedado en la zona de los 60.000 dólares. Algo que si seguimos cualquier tipo de esquema, vemos que es totalmente aceptable y posible. Ahora mismo en pantalla, la zona de los 57.000 dólares que estamos viendo, para mí sería, bueno, una muy buena oportunidad de compra si llegase a ocurrir. Yo ahí, ya os aviso, por si acaso ocurre, voy a poner diferentes órdenes de compra. Y si llegamos a esa zona, perfecto para todos nosotros. Por ahora, hay que dejar ahí las órdenes abandonadas, porque tampoco estaríamos pensando de que sí o sí vaya a bajar. Entender ese punto no tiene por qué, pero sí baja. Esta es una de las zonas más importantes que tenemos. Con esto ya hemos hablado un poco de las lateralizaciones en gráfico diario y lo que podemos llegar a esperar, y lo que significa en lo que nos estamos encontrando ahora mismo. Seguimos con Bitcoin tonteando en esta parte baja, intentando rellenar la mecha que se nos quedó. Porque si nosotros bajamos a un gráfico horario, podemos ver cómo habrían intentado rellenar esa mecha de liquidaciones que se nos habría quedado. Al menos ya habrían conseguido un poquito, al menos un 40-50% de rellenar la vela. Vamos a ver ahora un poquito más qué es lo que está pasando en el corto plazo para toda esa gente que está interesada un poquito más en el corto plazo. Número uno importante, vamos a hablar del spot, porque ayer no os lo traje por una y sencilla razón. Bueno, teníamos que confirmar qué es lo que estaba pasando con el rebote que estábamos teniendo. Y es que al igual que el movimiento a la parte baja habría sido desde futuros, el rebote que habríamos tenido el día de ayer también habría sido por el apartado de futuros. ¿Y cómo podemos indicar eso? Pues porque mirad esto, está totalmente plano. ¿Qué quiero decir con que está totalmente plano? Estuvo cayendo y prácticamente aquí, pum, plano. Podríamos darlo así como comprobación, porque si nos damos cuenta no habría habido ningún cañonazo. Estaría más o menos lateral en la zona en la que se encontrarían todos los demás precios. Recordar con esto que al spot no lo liquidan. Entonces, este tipo de mechazos no lo afectan ni lo venden. Esto habría sido totalmente liquidaciones. ¿Qué es lo que se quería ver? El siguiente y posterior retroceso que habríamos tenido en estos momentos, atacando la zona de los 67.000 dólares que habría ocurrido con él. Ya estamos observando por pantalla que, bueno, desde el spot nos ha comprado. Ahora mismo estamos donde deberíamos de estar. ¿Qué quiero decir con esto? Nos encontraríamos en el lugar donde estaríamos si quitásemos los futuros. Quiero decir, hemos bajado y estamos lateralizando. Quitamos una mecha arriba por parte de todos los liquidados y quitamos la mecha de la parte alta del retroceso, después de haber liquidado a tanta gente. Ahora mismo estaremos en esa zona. También desde el spot podemos observar cómo estamos en la parte baja de toda la lateralización. Al igual que, mirad, estamos completamente neutrales. Misma zona en el spot, misma zona en el precio. No están comprando, no están vendiendo. Y es que da igual a dónde nos remontemos, incluso si miramos este gráfico que nos muestra las diferentes órdenes que veríamos por el mercado, que ya sabéis, lo compartimos de vez en cuando por el canal, no habría habido nada novedoso. Quiero decir, hemos tenido primer escalón de caída, segundo escalón de caída, retroceso y caída de nuevo. Mirad cómo el spot habría tenido sus diferentes caídas y estaría medio lateralizando, medio vendiendo, dependiendo del tipo de órdenes. Tenemos a las diferentes ballenas, la morada y la marrón, que después de la primera caída, esa sí la vendieron, esta que tenemos por aquí, han estado prácticamente laterales. Un poquito ahí de ventas que habrían tenido y la marrón totalmente laterales. Nada más, como estamos diciendo desde el spot, no tendríamos nada que nos alarmase. Sí que es verdad que ya luego los retails y los tiburones rojos, podríamos llamarlos así, naranja, verde y rojo, las líneas, algo más volátiles habrían estado y sí que es verdad que habrían aprovechado para tener alguna venta más. Por ahora nada alarmante, pero vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo con esta pequeña divergencia, que mientras que los retails están vendiendo, las ballenas están neutrales. No compran, pero tampoco están vendiendo. No consideran que sea una buena zona de venta. Con esto toca mostrar un indicador de material scientist, de material indicators. Os recomiendo que le echéis un vistazo a su Twitter, en el que nos muestra la correlación entre Bitcoin y las altcoins. Mostrando así y dando la casualidad de que cuando las altcoins están comportando muchísimo peor que Bitcoin, y justo al contrario también, nos encontramos en movimientos de suelos. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que si todas las altcoins estarían cayendo más que Bitcoin, probablemente estemos cerca de un suelo. Y al revés igual, si las altcoins están subiendo más que Bitcoin, estamos cerca de un techo. Ahora mismo podemos observar con líneas verdes las zonas en las que nos habrían puntuado estos sucesos. Y mirar cada línea verde que tenemos en los que habría habido miedo en las altcoins y que Bitcoin se estaría aguantando mejor. Podemos ver como en prácticamente todos estos momentos, no sé si se puede ver muy bien, voy a intentar hacer el máximo zoom que pueda para que lo veáis desde casa. El momento que hemos visto que este indicador se tuerce azul marino, es azul. Aquí lo tenemos con una correlación muy alta. Vemos que son zonas de suelos o zonas de posibles subidas. Y ahora mismo, en el precio donde nos estamos encontrando, nos encontramos con estas primeras señales de indicadores poco convencionales, porque son indicadores pero poco convencionales, que nos muestran que estamos llegando a una especie de suelo. Con esto dicho, también traemos un indicador de J-Martum, el cual nos está mostrando el coste promedio de los holders de corto plazo, que da una casualidad bastante interesante. Y es que durante los últimos movimientos que hemos tenido, los holders de corto plazo habrían servido como una especie de línea de tendencia super funcional. Cada vez que nos acercamos a el promedio de compras de los holders de corto plazo, el precio rebotaba. Ahora mismo nos encontramos que esta línea también se encontraría en la zona de los 57.000 dólares. Recordamos que hace un momento, en el gráfico diario, hemos visto como los 57.000 dólares captarían todo el interés para hacer futuras compras por si ocurriese. Este promedio de los holders de corto plazo habría funcionado en anterior vez, tanto como soporte, como resistencia, y ahora nos estaría dando una especie de tendencia. El precio cada vez estaría más cerca de esta compra promedio y teniendo en cuenta que al ser una media, cada vez que compren va a ir cada vez subiendo más, la vamos a tener más y más cerca. Podríamos llamarlo así, otra especie de indicador que nos estaría mostrando un suelo próximo porque nada te puede garantizar que obviamente sea un suelo. Pero aquí también es importante entender justo el nivel en el que se habría parado, los 57.000 dólares. Donde yo principalmente voy a tener unas buenas órdenes de compra puestas. Y este indicador ya no nos va a mostrar si hay suelo o hay techo o no hay nada. Simplemente es para ver la magnitud de lo que habría ocurrido en estos días. Estamos viendo las compras y ventas netas de Ethereum. Quiere decir, la cantidad de órdenes a mercado que se han vendido o se han comprado. Señores, el día de ayer, en este último movimiento, hicimos un récord que no se veía en los últimos tres años. La última vez que se veía fue en esa all season gloriosa que nos llevaría a la zona de máximos con el halving anterior. Desde entonces, no habríamos tenido un pic de ventas tan grande en el mercado. Sobre todo, ventas a mercado. Entendamos ese punto. A lo mejor hay compras límites de por medio, pero entendamos cómo van. Entendamos lo que acaba de aguantar el precio de caída. Con todo esto dicho, me queda poco por decir ya para Bitcoin. Hemos hablado de qué significa este último movimiento que estamos teniendo en gráfico diario y ahora mismo tenemos que entender que en el corto plazo, en el largo ya hemos visto un poco cómo van a ir los tiros, pero en el corto plazo nos vamos a tener que dejar llevar por lo que está pasando con el SP500. Que después de haber tenido una tendencia alcista súper positiva durante todos estos meses, por primera vez, en lo que lleva, estaría totalmente lateralizando. Y no solamente eso, sino que en los últimos dos días que se habría llevado, habría tenido una caída de un 3%, que como ya sabéis, en el SP500 son caídas bastante representativas. No suelen ser tan grandes. En todo caso, estas dos caídas habrían sido llevadas de las manos por todos los conflictos que están habiendo en Medio Oriente. Tanto Israel, Irán, Palestina. Esos problemas que están amenazando con guerra a todo el mundo. Ahora mismo, con esto concluye una de las tendencias alcistas más fructíferas que se habrían tenido en los últimos años, llevando desde el último retroceso una subida de nada más y nada menos del 30% del SP500. Y no solamente eso, sino que también nos debería de importar la cantidad de tiempo que habría tardado con una subida de 150 días sin ningún tipo de retroceso. Estamos hablando de, creo que juraría cinco meses, así contándolos por encima, cinco meses de solamente subir. Desde entonces, esto sin haber tenido una tendencia bajista. Aquí llamamos tendencia bajista, los máximos y los mínimos cada vez son más bajos. Esto es una tendencia bajista. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Que ya por primera vez estaremos teniendo unos mínimos más bajos que los anteriores y por ende, si tenemos unos máximos que se quedasen por debajo de los anteriores máximos, empezaríamos esa tendencia bajista por parte del SP500. Si esto ocurre, señores, ya sabemos, no estamos con una correlación de 100% en Bitcoin, pero sí es verdad que puede arrastrar el mercado de las criptomonedas. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana miércoles. Cualquier cosa, cualquier problema, me lo dejáis por los comentarios. Si queréis apoyar al canal, tenéis abajo un link de referidos a BitMart. Hasta la próxima.